¡Gol! 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 ¡Atenas, Atenas, Atenas, Atenas! El Albo del Imperio dice presente. Aquí en el trampero de Arguello. Nicolás Gato, el capitán. ¿A los cuántos? A los 27 minutos de esta segunda parte. Dice que el Albo le gana 1 a 0. ¡Argentino Peñarol en el trampero! Una habilita. ¿Pelota al centro? No, la va buscando nuevamente, sí. ¡Así Sara te la juega! ¡Para Pacio, 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 Pacio! ¡Gol! 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 De la Peña, de la Peña, de la Peña, de la Peña. Agustín Facio. 49-20 de esta segunda parte. Agustín Facio. Pon el 1 a 1 para Argentino Peñarol. Pon el 1 a 1 para la Peña aquí. Aquí en el trampero de Arguello. Peñarol empató sobre el final. Agustín Facio. El Tanto. El Tanto. El Tanto para el desahogo de todo Arguello. El Tanto. El Tanto para el desahogo de todo Arguello. 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 ¡Gracias!